espero que sepáis apreciar el valor de estos vídeos si no es lo técnico porque bueno ya sabéis que yo soy un usuario doméstico y me muevo dentro de mi experiencia al menos si en el tema de que pongo riesgo mi vida he elegido unos días muy malos para hacer este tipo de vídeos no os miento ahí estáis viendo no córdoba 43 grados máximas 46 lo estáis viendo no máximas 46 mínimas 24 y en este momento intismomi que estoy grabando este vídeo córdoba 43 grados imaginaros imaginaros cómo estoy no me he dado una ducha antes esta mañana otra cinco mañana media mañana otra tengo ventilador porque si no es imposible luego le quitaré el ruido con audacity y bueno vamos al lío vamos a dejar de quejarnos y vamos al lío ya tengo fedora 34 water session instalada en el slimbook one amd muchos de vosotros tras mi vídeo exitoso de test de rendimiento slimbook one amd me falta de aliento la fuerza la pasta las ganas de verte le encantó la salsa bueno muchos de vosotros sois los que me habéis pedido no mentira no ha habido nadie más que una persona pero bueno me apetece hacer el vídeo y ya está esta mañana instalado fedora la estado poniendo a punto mis cosas más habituales driver de multimedia codex etcétera y ya la tengo instalada fedora 34 en el slimbook one amd ryzen aquí la tenéis fijaros que le he dejado hasta el tema aguaíta que no me disgusta la verdad con el paso del tiempo me voy acostumbrando a agua y está es limbo one amd m4 y debo decir también que no lo dije ayer en la de linux min tiene 32 gb de round ddr4 a 3200 megahercios el disco ssd m.2 nvm es un samsung 970 me parece samsung 970 si no me equivoco 970 creo que dije 980 ayer me equivoqué gráficos y gráficos amd ya sabéis el sistema de archivos es en ex 4 e x t 4 yo siempre uso ex 4 y la instalación de fedora 34 word station instalación normal y corriente ex 4 32 gb de round ddr4 3 3200 megahercios m.2 nvm de samsung 970 y bueno en versión que no me 4 3 0 y el estoy en x 11 no en guayland en guayland también va perfecta va fluida pero ahora os explicaré por qué he querido iniciar a grabar este vídeo en x 11 en vez de en guayland bueno decir como novedad hoy instalado esta aplicación por todos por todos conocidas cpu x que nos muestra la información del cpu energías de temperatura etcétera que por cierto he hecho una comparación de esta aplicación con la de bpa y top que ya nos mostraba y es no cambia prácticamente es decir que muestra las mismas temperaturas prácticamente es decir que nos podemos fiar de bpa y top bueno dicho esto el desempeño normal en el escritorio es en un desempeño normal el equipo está bien está tranquilo está frío 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 dentro de dentro de los cuarenta y tres grados que tenemos aquí hoy si me entendéis es decir temperatura ambiente a no ser que no le pidas una tarea fuerte pues no sé no se calienta alguien me dijo también me ha comentado por privado que los 90 grados de ayer que vimos en linux min etcétera bueno ya sabéis que ayer hice unos test con caden live renderizando un vídeo mkv de uno y pico gigas con caden live a 1080 60 frames renderizando a mp4 1080 60 frames y llegó hasta los 90 grados y bueno en los tiempos en diversos perfiles con la herramienta de la gente de slim book a md controller pues fueron 18 minutos 11 minutos y 10 minutos es decir alto medio y bajo en el slim book anterior en el slim book con intel que lo enseñé ayer hoy no lo tengo por aquí en el limbo con inter eran 30 casi 30 minutos casi la duración en minutos de renderizar con caden live casi la la duración que el propio vídeo caden live no 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 puedo decir si con otro editor de de vídeo iría de manera distinta mis pruebas han sido con caden live hoy estoy ayer estaba linux min cinnamont carnel licorix el último hoy estoy en fedora genome x11 y con bueno con con genome con el kernel de fedora que va que va a ver si lo pone por aquí no veo el kernel vamos a ver el kernel en fedora cuando se instala no es como linux min instala el kernel vamos a ver perdonadme 5 y en ese kernel 5 13 5 13 8 5 13 8 ok el kernel que tiene fedora una vez que eso hasta que se actualiza vamos a ver tengo por aquí unas capturas donde estarán las capturas imágenes 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 ok bueno recién instalada fedora con la imagen y eso que el agua de fedora fedora word station se instala con el kernel 5 11 12 5 11 12 recién instalada hasta la captura que tomas recién instalada es decir que ya sabes que esta gráfica es la gráfica de este procesador requiere a partir del 55 y 55 en adelante y este y fedora fedora en la iso de word station 34 34 34 35 11 así que no hay ningún tipo de problema la suavidad de efectos no tenéis que instalar ningún driver extra simplemente instalar fedora y ya está tenéis aceleración gráfica etcétera 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 con los amd gpu que vienen al kernel no hay no hay ningún tipo de problema en ese sentido gente que gente que me dijo ayer por privado esos 90 grados no pasa nada este procesador este procesador donde está aquí el amd ryzen 7000 perdón amd ryzen 7 4800 h es procesador de portátil este procesador está preparado para estas temperaturas aquí vemos en la web oficial de md md puntocom bueno aquí lo tenemos la información 8 núcleos 16 hilos etcétera 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 gpu 7 a caché el tdp de 35 a 54 vatios temperatura máxima 105 grados 105 grados celsius en 105 grados centímetros como queramos decirlo yo creo que es la forma correcta celsius celsius con ese no con c celsius 105 grados veis por aquí web oficial de amd no estoy tomando ningún blog de uno que dijo que le dijo su cuñado no web de amd y bueno pues aquí todos todos los enlaces que voy a mostrar durante el vídeo todos los enlaces los dejaré en la cajita de descripción para que tengáis información detallada en todo momento todos los enlaces abajo los dejaré en la cajita de descripción visitad la que nadie la lee la cajita de descripción dejo siempre mucha información y nadie a la visita la veis aquí temperatura máxima 105 grados yo llegué a los 90 es decir que hay un mar un margen todavía de 15 de 15 grados bueno dicho esto si queréis fedora 34 recomiendo la guía del amigo eduardo medina que es un experto en fedora configuración básica de fedora 34 wordstation también tiene una guía una instalación podéis en google instalación fedora 34 muy linux y os saldrá y os saldrá esta también configuración de un fedora 34 wordstation muy linux y os saldrá os saldrá esta guía de eduardo medina que yo siempre la uso para refrescarme el tema de los drives copias todo esto que a cabeza pues evidentemente pues no no suelo recordarlo bueno visto esto vamos al tema ya visteis que ayer ayer los tiempos en de compilación con caden live con el mismo archivo de vídeo que voy a usar hoy y que usé ayer y que usé en el en el en el en el slimbo one anterior con intel pues bueno es el mismo tipo de archivo que he usado hoy para el test en fedora con genome y con este slimbo one amd a ver dónde están los vídeos aquí están los vídeos resultantes de los test que he hecho esta mañana bajo mi bajo mi propia es decir bajo mi riesgo de morir asfixiado él tenéis aquí el archivo de vídeo 1.4 gigas el mismo que usé ayer con linux main y el archivo de audio los he metido en los he metido en caden live instalado en flash pack de la tienda de flash pack de genome bueno del software de genome y el mismo procedimiento que hice ayer en linux main también dejaré el vídeo de ayer también en la cajita de descripción y bueno aquí tenemos aquí tenemos también bueno esto fue el intel v3 que él tenía la carpeta por aquí todavía guardada aquí veis que en el intel hecho 23 minutos no pues 23 minutos y en el intel en el intel no llegó nunca a los 90 grados pero si se quedó rondando los 90 grados en el en el slimbo anterior con intel en las pruebas de dar con linux main si llegó a los 90 grados algún pico de 91 pero nada un asomo de 91 grados y ya está así que bueno con vuestro permiso vamos al lío caden live con fedora tal y como se instala sin ningún tipo de de herramienta digamos de esta herramienta de de slim book amd controller que tiene más importancia de la que creemos luego diré por qué aquí en fedora no he usado esto no existe existe todavía en punto de ac se creo que tienen que quieren migrar la para para otras distros como ar como fedora etcétera pero claro le hace falta ayuda apoyo y si alguien sabe estas cosas y quiere emigrar esta esta herramienta que ya visteis ayer lo que hacía en el modo medio y en el modo bajo hacía auténtica magia bajando temperaturas esto es pues digamos para la gente que no necesita esa potencia en un sí que necesita simplemente la potencia en un en un momento dado puede poner el ordenador a esa potencia pero luego para el día a día normal pues con el modo medio el modo bajos se puede confirmar tranquilamente entonces esta herramienta es una auténtica maravilla luego vamos a verlo más detallado bueno vamos al tema vamos al tema ok ok venga aquí tengo las capturas del 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 renderizado de caden live el mismo archivo de vídeo de 1.4 gigas el mismo archivo de audio de 300 megas en caden live exportando a 1080 60 frames por segundo así que bueno vamos a empezar por aquí aquí veis antes de empezar el test en fedora fue una temperatura normal no la temperatura que está el equipo trabajando 37 40 40 y algo contando que estamos en verano a 43 grados no olvidarse a lo mejor tú estás en oviedo estás en polonia estás en finlandia no tiene esta temperatura bueno aquí veis con la herramienta bpytop la misma que usé para linux min y seguimos ya aquí empecé a renderizar fedora genome aquí estaba en wildland aquí estaba en wildland en wildland este está esta prueba concreta que estoy mostrando en este momento desde wildland desde el server gráfico wildland bueno veis aquí al comienzo nada un 5 por ciento ya empezaba con 73 grados y luego ya una mejilla más 77 grados la carga debo decir debo decir que aquí he notado que en fedora la carga del del cpu veis aquí los 16 hilos 61 por ciento 50 50 y tanto 40 y tanto aquí arriba que te pone el global el global digamos la rayita que pone 58 por ciento aquí en fedora he notado que la carga era inferior inferior a linux min en linux min esa carga era siempre de 80 80 pico si revisáis el vídeo de ayer y a pesar de que la temperatura aquí un momento llega alta que la vamos a ver pero la carga de trabajo de los hilos no era tan elevada en tantos por ciento por hilo era inferior debo decir también antes que se me olvide tengo aquí apuntado que aunque se calienta como ayer pero hace menos ruido curioso tú pones la mano tanto en el aluminio como las rejillas de ventilación donde se expulsa el aire la de arriba es recoger el aire no y las laterales para expulsar el aire pues tú pones la mano notas evidentemente el aire caliente notas el aluminio caliente pero el ventilador hace menos ruido no es tan ruidoso como el linux min haciendo el mismo trabajo con caden live inclusive llegando a las mismas temperaturas 80 90 grados por ejemplo hace menos ruido que en linux min el ventilador y tendrá que ver que las cargas de trabajo en todo momento son inferiores a como el linux min con el carnet licorice aquí con el carnet de fedora el que hemos dicho antes con el carnet que trae fedora el 5 13 8 actualizado ok lo dejo porque me ha parecido curioso que estando caliente estando en temperaturas elevadas no hace tanto ruido el ventilador como el linux min bueno continuamos continuamos aquí lleva un 20 por ciento por ahí 80 grados vais a la carga de trabajo global 58 por ciento aquí ya seguimos 82 grados 59 por ciento aquí seguimos todavía no hemos llegado a la mitad de renderizado veis aquí donde tengo el puntero 86 grados 58 por ciento la carga global de los de los hilos del procesador ya sabéis procesador y gráfica gráfica y procesador el md seguimos más o menos estamos en la mitad o casi la mitad 87 grados 61 por ciento de carga trabajo sigue siendo inferior a como estaba ayer en linux min seguimos ya sobre la mitad 88 grados 61 por ciento de carga trabajo seguimos otra 88 por ciento 60 por ciento ya un poquito más de la mitad 88 grados 60 por ciento un poquito más de la mitad es 61 grados es 61 por ciento perdón 90 grados aquí ya estábamos pues cuando a falta de un 25 por ciento para terminar el renderizado de caden live que luego ya vuelvo a decir a lo mejor otro editor de vídeo south coach o cualquier otro no tira tanto procesador no lo sé yo el único que entiendo es caden live pues aquí cuando faltaba un 25 por ciento más o menos 90 grados recordemos recordemos como he dicho antes qué es un procesador que admite hasta 105 grados 105 grados ok ok cuando llega a una temperatura tope se corta se corta si yo pienso que se tiene que apagar todos los procesadores intel md todos están preparados para esto luego hay herramientas que luego vamos a ver también como la de slim bug md controller y otras herramientas hechas por la comunidad también para controlar este tipo de de cositas no bueno a falta de un 25 por ciento más o menos 90 grados con el fedora sin ningún tipo de herramienta fedora a pelo con el kernel de fedora ok aquí seguimos a un 20 por ciento 88 grados 90 eran picos que no es que esté siempre en 90 si picos 80 y tanto 90 y tanto 90 aquí a falta de un 15 por ciento pues 90 grados 60 por ciento de carga de trabajo procesador aquí a falta de 7 segundos 90 grados y 60 por ciento es curioso no vuelvo a repetir está a 90 grados el procesador pero luego la carga de trabajo lo vas a 60 y ayer con linux me estaba a 90 grados y la carga de trabajo los procesadores todos los hilos no estaban a 50 60 por ciento estaban 80 80 80 80 por ahí por encima de 80 por ciento y aquí es curioso vuelvo a repetir aunque aunque notas el aluminio caliente el aire que tira caliente pero no hace tanto ruido como linux me el ventilador que esté también este equipito si tú quieres ponerle una base de disipación mejor y un ventilador mejor que el que trae md por defecto de fábrica pues lo puedes poner comprar por ti mismo y poner otro ventilador que sea es como cuando tú compras un intel una md trae un ventilador estándar ese lo puedes tú cambiar no puedes comprar uno mejor no de la marca muchas marcas no pues este seguramente puede pasar igual buscas un ventilador mejor y una base de refrigeración de refrigeración mejor que encaje con el socket de este md y lo cambia así y ya está si lo crees conveniente ok ok y bueno aquí a falta de 7 segundos 90 grados 60 por ciento de carga y aquí ha terminado ha terminado con un total de 11 minutos con 58 si los comparamos a ver con linux min 11 con 21 ha tardado lo mismo que ayer en linux min en el modo medio de la herramienta de slim book amd controller en el slim book amd controller en modo medio ayer ayer en 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 el modo medio en linux min tardó 11 con 21 y aquí 11 con 58 sin ningún tipo de herramienta con el kernel normal y ayer en linux min sin ningún tipo de herramienta tardó con el kernel licorice sin ningún tipo de herramienta ayer en linux min tardó 10 minutos 10 con 12 minutos 10 minutos 12 segundos 10 minutos 12 segundos 10 minutos 12 segundos linux min sin la mon carne el licorice y aquí sin ningún tipo de herramienta 11 con 58 un minuto y algo más que el kernel licorice de de la gente de licorice evidentemente es decir un minuto diferencia entre el kernel licorice que es un kernel preparado vitaminado para multimedia con el kernel de fedora con el kernel de repositorios de fedora sin herramienta por medio o minuto y algo de diferencia tarda un poquito más en fedora ok temperatura 90 grados aquí un máximo de 90 grados sin herramienta ayer en linux min un máximo de 90 grados sin herramienta un procesador que está preparado para 105 grados de máxima ok ok va entonces vamos al siguiente paso yo trasteando bicheando porque es mi primera md mi primer md ryzen mi primera gráfica md me he puesto esta mañana a investigar ojo 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 que acaba de cambiar ojo ojo cuidado ojo cuidado acaba de cambiar acaba de subir un gradito 44 grados por eso digo yo que me tenéis que dar mucho like mucho like y compartir mucho este vídeo porque lo que estoy aguantando para hacer este vídeo tela tela bueno decía que es mi primera mi primera vez con un md ryzen con una gráfica md entonces estoy un poco ignorante de la vida en este sentido no estoy un poco aprendiendo no y por eso esta mañana he estado trasteando por muchos sitios buscando si había una herramienta parecida a la de la gente de slimbook y he encontrado esto ryzen controller que es una auténtica maravilla aquí tú puedes tocar puedes hacerte un preset puedes hacerte muchas cositas y puedes digamos limitar el consumo de energía del procesador para que gaste menos energía y no llegue a esas temperaturas o puedes al contrario subirlo de como viene por defecto para un mayor desempeño mayor rendimiento por si quieres jugar a mucho frame etc 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 esto no es el la de md controller del limbo es similar es una es una aplicación hecha por la comunidad es software libre código libre la encontraréis en glab y en ghab y bueno pues que tenéis paquetes para windows y para linux para el punto des para para debian y punto rpm para la pasada en rajat y bueno y si y si buscáis por ejemplo busquéis por ejemplo en en google cómo configurar el ryzen controller encontraréis miles de tutoriales en youtube encontraréis cientos de vídeos liberando todo el potencial de este portátil con ryzen controller tan 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 yo lo he probado en fedora y evidentemente no tengo windows y está hecha en electron muy bonita muy configurable aquí tenéis todos estos enlaces los dejaré lo dejaré en la cajita de creación vuelvo a repetir aquí tenéis el donde se encuentran g lab tenéis toda la información tenéis cómo se instala veis aquí para debian para rajat es decir entrar aquí entrar luego aquí bajar los paquetes de aquí está todo explicado en estas páginas que hacer o cómo compilarla cómo están los paquetes de fedora hay que instalar por ejemplo también las dependencias o veis que veis que pone por aquí lmsensor y smart montals todo esto está explicado aquí se instalan tanto en debian en ubuntu como en fedora todo lo vais leyendo y bueno y tenéis toda la información por aquí decir que esta herramienta ryzen controller es una interfaz gráfica una gui una gui una gui para ryzen a dg digamos esto es una interfaz gráfica para este programa que yo también lo he instalado para probarlo este es de delineo de comandos no es gráfico esto es lo esta es la interfaz gráfica para manejar este ok ryzen a dg dj yo lo he instalado no no lo he manejado desde la línea de comandos simplemente lo he instalado para ver si funcionaba la instalación decir que si lo he instalado pero previamente he tenido que instalar unas cuantas cositas por ejemplo esto lo he instalado por mi cuenta por lo que yo he querido la herramienta de desarrollo para fedora 33 34 dejaré también el enlace abajo porque yo instalo muchas cosas a mano compilo a mano y muchas veces da fallos y hay que tener instaladas las herramientas de desarrollo y el compilador c++ o c++ como queramos llamarle también hay que instalarlo si no da fallo este sí hay que instalarlo sí o sí sudo dnf install gg-g++ como canas plus y bueno también dejaré el enlace ahí abajo ok y tienes que instalar también cmaque por ejemplo cmaque que también vendrá por ahí sudo dnf install cmaque etcétera 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 entonces qué pasa con esta herramienta que yo la he yo la he probado yo la he probado puedes configurar también perfiles puedes configurar perfiles pues para 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 tú si quieres bajar como si fuera un equivalente a la herramienta de 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 la gente de slimbook hay un problemita que esta herramienta ryzen controller en wyland no va muy bien y no me inicia en el sistema y ahora tampoco me ha iniciado aquí en x11 no sé qué ha pasado porque no ha iniciado no no tengo ni idea no tengo ni idea ahora aquí está venga inicia cuando quiere será cosa de electrón bueno en esta herramienta en wyland no me ha iniciado con el sistema aquí me lo ha hecho una o dos veces luego ya no me ha no me ha iniciado voy a darle que reset esto se supone que es una herramienta para controlar para sacarle todo partido a la md ryzen es compatible con el 74800 h que es el que el que trae este equipito de de slim book bueno podemos configurar todo es decir podemos ponerle un límite de temperatura en los vídeos en si pones en google cómo configurar para el ryzen encontrar en miles de tutoriales yo he probado varias configuraciones por ejemplo poniendo un límite en 90 en 85 ya sabes que admite hasta un hasta un 105 grados centígrados o grados celsius aquí se puede limitar el tdp como hace la de la herramienta de la gente de slim book a menos tdp a menos tdp pues menos energía le manda al procesador y menos temperatura es decir si no necesitáis un momento para jugar o para una una cosa alta pues entonces podemos bajar el tdp para que el procesador no se caliente tanto ok y aquí bueno estas más opciones que que se pueden configurar otras no en fin que ya a gusto en la gpu yo no he tocado he hecho varias pruebas he hecho varias pruebas bajando la temperatura bajando el sobre todo el tdp no tengo captura de todas las que he hecho porque sería una cosa tremenda he hecho 7 8 pruebas distintas y no entonces se me iría aquí tres horas aquí sí se puede marcar esta también según muchos tutoriales que he visto puede bajar o subir bueno aquí puede guardar preces ya veis que he guardado he guardado tres preces en medio alto y bajo configurando desde aquí el tdp la temperatura pues he hecho mis propios preces y he guardado otras preces medio alto y bajo aquí también tenéis que se puede poner bueno vamos aquí a a settings muy importante que en 7 donde pone el patch de inicio no sale tenéis que dar de aquí a browse se encuentra cuando se instala este programa se va a o pt o pt raíz en controller la carpeta raíz en guión controller aquí saldrán aviso no encuentro el paz del programa del ejecutable vais aquí browse y buscáis pues por ejemplo aquí equipo o pt o pt raíz en controller y ok y ya está abrir y si tiene salva un pum 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 dice la carita está que está muy bien que ha hecho todo muy correcto muy bonito y veis aquí que me detectas limbo one md pam 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 md raizen 7 4800 h etcétera 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 lo correcta perfectamente se puede poner inclusive en español yo lo puse español pero hay algunas cosas que las traduce en un regular así que lo he dejado en inglés pero bueno se puede poner también español ahora se ha quedado en blanco porque ha querido será porque es protón yo ya no otra cosa no puedo decir vamos a cerrarlo vamos a volver a abrirlo y ya está es que quiero comentar esta herramienta porque me ha parecido bastante interesante que es una alternativa a la de a la de a la de la gente de slim book bueno lo voy aquí a reset yo he probado con varias configuraciones bajando el tdp incluso lo he bajado hasta 12 que he visto en unos tutoriales no bajado hasta 12 que sería más o menos si no casi el equivalente al modo bajo en la herramienta de slim book el mismo gmd controller no pues aquí sería más o menos a 12 que le manda menos energía el procesador no tira tanto y no y no llega a esas temperaturas aquí se puede poner un límite de temperatura pues para un si vas a jugar o vas a eso pues puede ponerlo 90 por ejemplo evidentemente si vas a hacer una tarea gorda puedes poner a 90 que yo he visto tutoriales lo ponen 95 yo no hay no llego tanto y si vas a hacer una tarea gorda pues subirías el tdp no pues a como viene por defecto 25 inclusive más no cuanto más subas más calor más energía y más calor ojo cuidado y estas cosas también la podéis buscar para que para que sirve cada cosita que os dejaré también abajo la cajita de descripción un enlace muy interesante que he visto comparaciones y he visto cifras que dan para para configurar todo esto lo dejaré en la cajita de descripción bueno mi conclusión he probado varias numeraciones aquí en ryzen controller conclusión no me ha servido ninguna se ve que no aplica cambios se ve que no hace efecto para nada me ha marcado siempre la misma temperatura me ha marcado siempre al mismo tiempo de respuesta de cuando está galenlex trabajando no aplica se ve que no funciona en windows lo mejor irá de maravilla porque de otros tutoriales que he visto para windows pero aquí no funciona a menos en fedora no sé si la herramienta de comandos funcionará o no no la he probado pero esta no funciona así que muy bonita pero no aplica los cambios muy bonita pero cuando tú le marcas aquí esto por ejemplo yo bajo aquí ahora vamos a bajar a 90 y voy a subir a al 25 de tdp que más o menos el estándar le digo aplico me sale la carita que dice que se ha ejecutado perfectamente pero luego no aplica los cambios el exactamente igual que marque que no marque así que bueno vámonos aquí a imágenes aquí está con el ryzen controller con esta herramienta para que veáis que no miento bueno aquí hice varias pruebas hasta una de ellas que lo puse a 65 a 12 y luego esto lo configuré esto lo dejé por defecto simplemente marqué las casillas pero dejé las cifras que ponía por defecto lo único que bajé fue la temperatura y el tdp quizás un poco bajo pero bueno aquí veis también con el bpy top abierto y con el cpu x que también muy fiable abierto pues al empezar el renderizado con caden live el mismo vídeo que hice con linux min ya veis aquí hay que me sonan las tripas perdón es que claro es que esto no es normal esto no es normal 44 grados esto no es normal así que venga hay hay perdón venga nos vamos aquí empezó a 78 grados cuando yo pues bueno había bajado el tdp la temperatura debería no debería haber no debería haberse revolucionado tanto si esto funcionara el ryzen controller aquí en fedora con el con el ese en 80 grados nada un 15% y veis la carga de trabajo 61% vamos a pasar más rápido para no repetirnos veis aquí 82 grados voy a decir simplemente la temperatura la carga de trabajo veis que no es tan poco como en linux min que sea siempre 60 70 y 65 por ciento 70 etc 90 grados aquí ya no había llegado ni a la mitad ya estaba 90 grados es decir como más o menos sin sin esta herramienta sin ryzen controller porque realmente no estaba haciendo nada seguimos 85 85 89 82 88 todavía no hemos llegado a la mitad a ver aquí también veis la temperatura en el cpu x 87 veis aquí 80 87 y medio casi 88 88 y prácticamente lo mismo en 90 grados aquí 89 con 50 es decir que esto varía 10 grados de 10 no 10 décimas de una herramienta a otra del bp y top al cpu x y vaya más de la mitad renderizado con la herramienta ryzen controller activa aplicada pam pam todo 89 ya prácticamente faltaba aquí 28 segundos para terminar 90 grados hubo un momento que dio un pico de 91 un pico de 91 recordemos que este procesador está adaptado está preparado para soportar 105 105 tenemos margen de 15 grados todavía ojo y bueno el tiempo 11 con 53 prácticamente el mismo porque la herramienta no estaba haciendo esta herramienta absolutamente nada por esto visto que no aplica los cambios que marcas que mueves los tiradores marca mueves el tdp y lo configuras la cantidad que quieras pero realmente no estaba aplicando los cambios así que no sé si a lo mejor en debian funcionará aquí en fedor ha visto que no está haciendo nada no sé si es porque sea el strong por lo que sea pero no estaba aplicando no estaba aplicando los cambios pero bueno la encontré por internet y me pareció bien a compartirla con vosotros por si tenéis windows no tenéis debia y con el depo o funciona y mejor o funciona que aquí en fedora no está funcionando ryzen controller además ellos dicen que si usamos esta herramienta como es gratuita el libre que compartamos los enlaces las capturas de que la estamos usando ok yo por eso la comparto si la probáis en windows y alguno me quiere decir qué tal pues bueno pues ahí tenéis también ejecutable para windows y demás cositas así que qué bueno para ahí termina para ir terminando a ver está para ir terminando puedo decir que el desempeño en fedora en este el el desempeño de fedora en este equipito es normal una distro normal carnel moderno aceleración gráfica no vas a tener problemas de ningún tipo wyland me ha ido perfectamente exceptuando las aplicaciones propias que no están preparadas para wyland pero el sistema en general genome en general wyland funciona perfectamente con todo tipo de animaciones con todo tipo de aceleración gráfica habrá que ver habrá que ver aplicaciones específicas que fallen o no con wyland eso ya no es culpa de tampoco digamos de los gráficos del amd aunque no estén tanto como intel que está más avanzado en el tema wyland intel en linux pero bueno amd según eduardo medina tampoco está mal no va mal así que bueno fedora va muy bien aquí temperaturas normales haciendo trabajos normales a la hora de renderizar con calen live lo mismo quise hacer en linux min con el carnet por defecto de fedora correcto las mismas temperaturas máximo 90 grados en un procesador que está preparado para 105 grados y bueno habrá que ver si en futuras actualizaciones esta herramienta ryzen controller funciona aquí en fedora y o si no si hay algún tipo de equivalencia hacerlo desde 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 ryzen adj en el caso de que queramos bajar el comportamiento del del procesador bajar el rendimiento para que no se caliente porque no seamos jugones ni ni no vayamos a editar vídeos ni vayamos a editar fotografías grandes etcétera no si no queremos hacer tareas pesadas simplemente tareas normales pues también se podría ver si desde la terminal no hacemos estas cosas o hay otra o alguna extensión que también en en genomes el extension hay extensiones para bajar la frecuencia de trabajo de los de los de los procesadores al menos de intel yo conozco algunas pero en emd no se me ha ocurrido buscarla todavía entonces va perfecta fedora en este slimbook one ningún tipo de problema instalar y listo no hay que hacer absolutamente nada en el tema gráficos ni instalar la gráficos perfectísimamente bien ahora lo que sí tras hacer esto he visto la importancia de esta herramienta de slimbook emd controller lo que me lleva lo que me lleva a que eso a animar a esta gente a que la haga para más distro no solamente para ubuntu y que usar ubuntu en este equipo es un plus que digamos porque tenemos esta herramienta de slimbook amd controller como visteis ayer funciona perfectísimamente en el modo medio renderizando el vídeo no superó los 61 grados y en el modo bajo no superó los 40 y tanto grados pero que lo tengo por aquí apuntado vamos a ver por aquí 46 grados en el modo bajo no superó los 46 grados en el modo bajo tardando 7 8 minutos más 8 minutos tampoco es que digamos en el modo medio en el modo medio 60 grados pico de 60 grados y en el modo alto los pico de 90 grados es decir que si queremos simplemente usar la mayoría del tiempo nuestra distro para tareas normales nos podemos ir perfectísimamente el modo medio y perfectísimamente el modo bajo no tenemos por qué tener siempre el procesador libre sin ningún tipo de limitación si queréis jugar evidentemente tendréis que quitarle todos los límites para que ping 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 para que te dé frames etcétera 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 pero bueno con esto vuelvo a repetir he visto la importancia de la gente de slimbook y de esta herramienta así que ojalá la lleven para fedora para ahora para manjar o para más distros y que funcione esta sería mi esta sería mi revisión más o menos yo creo que vamos a ver más que con esto ya estamos estamos completos por cierto también dejaré también dejaré el enlace de esta de esta herramienta cpu x yo la tengo una pp y más simplemente la bajáis le dais permisos de ejecución propiedades en permisos doble clic y ya está doble clic y ya está aquí tengo el ricin adj que también lo instalé en la utilidad para terminal y ya sabéis que la utilidad de raisen controller es simplemente una gui una entrafa gráfica para la la utilidad a la otra la raisen de dj esa que hemos visto nada más fedora va muy bien perfecta en el slim book one amd y bueno el tiempo de el tiempo de renderizado de la vez visto de 11 minutos máximo de 90 grados en un procesador que los aguanta perfectamente y bueno por lo por lo demás cuando estamos trabajando de manera normal está siempre en una temperatura normal y corriente óptima nada más esto ha sido mi revisión espero que con esto haberos sacado de duda ya cuando según lo vaya probando cuando vaya probando al streaming en directo pues iré probando y ya iré comentando también aquí en vídeo y en los amorejo aquí puntocom de cómo hacen estas pruebas pero permitidme que esto de hacer vídeos 44 grados no se puede no se puede aguantar así que venga vamos a a dejarlo por aquí vamos a por aquí permitidme una mejilla más por aquí ok para la captura nada más yo yo fernando yo 308 en twitter el test del slim book one amd ryzen en fedora workstation 34 con kernel con kernel de fedora con wylan formato de archivos es 4 32 giga de ram de dr4 a 3200 megahercios y un ssd nvme m.2 ssd de samsung el 970 de samsung si no me equivoco nada más venga nos vemos chao